Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, 21 lecciones para el siglo XXI. Comencemos. En una era de cambios implacables y futuros inciertos, tanto los gobiernos como las personas se enfrentan a problemas tecnológicos, políticos y sociales exclusivos del siglo XXI. ¿Cómo debemos responder a los fenómenos de hoy en día, como las computadoras terriblemente inteligentes, la globalización y la epidemia de noticias falsas? ¿Y qué hay de la amenaza del terrorismo? ¿Deberíamos tomar medidas al respecto o respirar profundamente y relajarnos? En estos escritos, descubrirás la respuesta a todas estas preguntas y más. Aprenderás a cómo proteger a tus hijos en el futuro al cambiar su enfoque hacia la educación, qué significan los robots y la automatización para el futuro del trabajo de cuello blanco y por qué la cuestión de la inmigración amenaza con destruir la Europa del siglo XXI. El autor Yuval Noah Harari ha formulado algunas lecciones importantes para ayudarnos a lidiar con estos tiempos fascinantes. Estos escritos buscan resaltar los seis más cruciales. A lo largo del siglo XX, tres ideologías políticas distintas compitieron por la supremacía mundial, el comunismo, el fascismo y el liberalismo. Avancemos rápidamente hasta finales del siglo XX y el liberalismo, que celebra la democracia, la libre empresa y las libertades individuales, ¿quién fue el claro ganador? Pero, ¿cómo hará frente el sistema liberal democrático de Occidente en el siglo XXI? De manera inquietante, sus signos vitales no son buenos, y la revolución en la tecnología de la información es la culpable. A partir de la década de 1990, la tecnología informática ha transformado nuestro mundo más que cualquier otra fuerza. Pero a pesar de su impacto masivo, la mayoría de los políticos apenas parecen ser capaces de comprender esta nueva innovación, y son aún menos capaces de controlarla. Solo considera el mundo de las finanzas. Las computadoras ya han hecho que nuestro sistema financiero sea extremadamente complicado, tanto que muy pocos humanos pueden entender ahora cómo funciona. A medida que el siglo XXI continúa y la inteligencia artificial avanza, podemos llegar a una etapa en la que ningún ser humano podrá dar sentido a los datos financieros. Las implicaciones de este escenario para nuestro proceso político son inquietantes. Solo imagina un futuro en el que los gobiernos tengan que esperar pacientemente a que los algoritmos les den luz verde sobre su presupuesto o sus planes de reforma tributaria. Desafortunadamente, para muchos políticos del siglo XXI, la interrupción tecnológica no está en la parte superior de la agenda. Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, ni Donald Trump ni Hillary Clinton discutieron las implicaciones de la automatización en la pérdida de empleos. De hecho, la tecnología disruptiva solo se discutió realmente en el contexto del escándalo de un correo electrónico de Hillary Clinton. Este muro de silencio está causando que muchos votantes pierdan la fe en los gobiernos establecidos. Las personas comunes en las democracias liberales en todo el mundo occidental se sienten cada vez más irrelevantes en este nuevo mundo valiente de inteligencia artificial, globalización y aprendizaje automático. Y este miedo a volverse irrelevantes los ha desesperado por ejercer cualquier poder político que aún tengan, antes de que sea demasiado tarde. ¿Aún no estás convencido? Solo echa un vistazo a los terremotos políticos de 2016. Tanto el Brexit en el Reino Unido como la elección de Donald Trump en los Estados Unidos fueron apoyados por personas comunes, preocupados de que el mundo y sus sistemas políticos liberales dominantes los estuvieran dejando atrás. A lo largo del siglo XX, los trabajadores comunes se preocuparon de que su trabajo fuera explotado por las élites económicas. Pero en estos días, las personas tienen más miedo de perder su estatus económico en una economía de alta tecnología que ya no necesita su trabajo. Aunque la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la robótica y el aprendizaje automático cambiarán casi todas las líneas de trabajo en el siglo XXI, no podemos predecir cómo será este cambio. Se encontrarán miles de millones de personas económicamente irrelevantes en los próximos 20 años, o la automatización dará como resultado una mayor prosperidad y nuevos empleos excelentes para todos. Muchos optimistas señalan la revolución industrial en el siglo XIX, una época en que el temor de que la nueva tecnología de máquinas crearan un desempleo masivo era generalizado. Señalan que desde el comienzo de esa revolución industrial, la nueva tecnología ha creado un nuevo trabajo para cada uno que dejó obsoleto. Desafortunadamente, hay buenas razones para suponer que, en el siglo XXI, el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo humano será mucho más destructivo. Sólo considera el hecho de que los humanos poseen dos tipos de habilidades, cognitiva y física. En la revolución industrial anterior, los humanos experimentaron la competencia de las máquinas en gran medida en el ámbito de las habilidades puramente físicas. Mientras tanto, nuestras habilidades cognitivas se mantuvieron muy superiores a las máquinas. Por lo tanto, incluso cuando se produjo la automatización en trabajos manuales dentro de la industria y la agricultura, surgieron simultáneamente nuevos trabajos que requerían el tipo de habilidades cognitivas particulares de los humanos, como el análisis, la comunicación y el aprendizaje. Pero en el siglo XXI, las máquinas también se están volviendo lo suficientemente inteligentes como para competir por estos trabajos cognitivos. Recientemente, los neurocientíficos han descubierto que muchas de nuestras elecciones, preferencias y emociones no son el resultado de alguna facultad humana mágica, como el libre albedrío. En cambio, la cognición humana proviene de la capacidad de nuestro cerebro para calcular diferentes probabilidades en el espacio de una fracción de segundos. Estas ideas neurocientíficas plantean una pregunta preocupante. ¿La inteligencia artificial eventualmente superará a las personas en profesiones que requieren intuición humana, como la ley y la banca? Es muy probable. Los informáticos ahora saben que lo que parecía una intuición humana impenetrable era en realidad nuestras redes neuronales que reconocían patrones familiares y realizaban cálculos rápidos sobre las probabilidades. Por lo tanto, en el siglo XXI, las computadoras podrían tomar decisiones bancarias sobre si prestar o no dinero a un cliente, así como predecir con precisión si un abogado en un caso judicial es presumido o no. En otras palabras, en los próximos años, incluso los trabajos más exigentes cognitivamente no estarán a salvo de la automatización. El mundo nunca se había visto tan pequeño. El siglo XXI ha dado paso a cambios inimaginables para nuestros antepasados. Por ejemplo, la globalización ha permitido conocer personas de todo el mundo. Desafortunadamente, también ha abierto nuevas oportunidades para el conflicto. De hecho, a medida que más personas del mundo cruzan las fronteras en la búsqueda de mejores empleos y más seguridad, nuestro impulso de expulsar, confrontar o asimilar a extraños se está poniendo nuestras ideologías políticas e identidades nacionales a la prueba más severa. Este desafío de inmigración es particularmente pertinente en Europa. En el siglo XX, la Unión Europea se fundó con la premisa de superar las disparidades culturales entre ciudadanos de Francia, Alemania y otras naciones europeas. Pero irónicamente, este proyecto político ahora puede colapsar debido a su incapacidad para acomodar las distinciones culturales entre los ciudadanos europeos y los recién llegados del Medio Oriente y África. Por ejemplo, un número creciente de recién llegados de estas regiones ha provocado amargos debates entre los europeos con respecto a cuestiones de tolerancia e identidad. Aunque en general se acepta que los inmigrantes deben intentar asimilarse a la cultura de su país de acogida, el alcance de esta asimilación es un tema polémico. Algunos europeos y grupos políticos argumentan que los recién llegados deberían desechar por completo sus identidades culturales anteriores, hasta sus estilos tradicionales de vestimenta y sus tabúes con respecto a la comida. Estos europeos sostienen que los inmigrantes que llegan de una cultura que es, por ejemplo, profundamente patriarcal y religiosa, y que entran en una sociedad liberal europea, deberían adoptar las normas feministas y seculares de su anfitrión. En contraste, los europeos a favor de la inmigración sostienen que, dado que Europa ya es muy diversa, con una amplia gama de valores y hábitos representados entre sus pueblos nativos, es injusto esperar que los inmigrantes se asimilen a una identidad colectiva abstracta que la mayoría de los europeos no tienen. Incluso relacionarse con ellos. Estos europeos argumentan que no debemos esperar que los inmigrantes musulmanes se conviertan al cristianismo cuando la mayoría de los británicos no asisten a la iglesia. Y se preguntan por qué los inmigrantes del Punjab deberían renunciar a sus curry tradicionales para estar a favor del pescado con papas fritas, dado que la mayoría de los británicos nativos tienen más probabilidades de encontrarse en una casa en la que tienen curry los viernes por la noche que en una tienda de pescado y papas fritas. En última instancia, el tema de la asimilación de inmigrantes está lejos de ser claro. Por lo tanto, la lección para el siglo XXI es que este debate no debe enmarcarse, como suele serlo, como una lucha moral entre los anti-inmigrantes fascistas y los pro-inmigrantes que promueven el suicidio de la cultura europea. En cambio, la inmigración debe discutirse racionalmente, ya que ambos puntos de vista políticos tienen cierta legitimidad. Nadie es mejor para jugar juegos mentales que los terroristas del siglo XXI. Desde los ataques del 11 de septiembre, en 2001, aproximadamente 50 personas son asesinadas por terroristas en la Unión Europea cada año. En Estados Unidos, unas 10 personas son asesinadas. Ahora considera que durante ese tiempo, 80.000 personas en Europa y 40.000 estadounidenses han muerto en accidentes de tránsito. Claramente, nuestros caminos representan un peligro mucho mayor para nuestras vidas que los terroristas, entonces, ¿por qué la mayoría de los occidentales tienen más miedo al terrorismo que conducir? El terrorismo es una estrategia típicamente empleada por partidos débiles y desesperados. Su objetivo es cambiar la situación política sembrando el miedo en los corazones del enemigo en lugar de causar daños materiales, que los terroristas generalmente no son lo suficientemente fuertes como para hacerlo. Aunque los terroristas generalmente matan a muy pocas personas en general, el siglo XXI nos ha enseñado que sus campañas pueden ser despiadadamente efectivas. Por ejemplo, aunque los ataques del 11 de septiembre de Al-Qaeda mataron a 3.000 estadounidenses y causaron terror en las calles de Nueva York, infligieron muy poco daño a Estados Unidos como potencia militar. Después del ataque, Estados Unidos tenía exactamente la misma cantidad de soldados, barcos y tanques que antes, y las carreteras, los sistemas de comunicación y los ferrocarriles del país no sufrieron daños. Pero el enorme impacto audiovisual del colapso de las Torres Gemelas fue suficiente para que la nación fuera en busca de una retribución masiva. Los terroristas querían causar una tormenta política y militar en el Medio Oriente, y obtuvieron una. Pocos días después de los ataques, Bush declaró una guerra contra el terrorismo en Afganistán, cuyas consecuencias aún resuenan en la región hoy. Entonces, como este débil grupo de terroristas, con pocos recursos militares a su disposición, logró manipular el mayor poder del mundo en una represalia tan desproporcionada. Para responder a esta pregunta, es útil pensar en grupos terroristas como Al-Qaeda como una mosca que zumba alrededor de una tienda de porcelana. Esta mosca quiere romper algo, pero no es lo suficientemente fuerte como para mover una taza de té. Sin embargo, tiene una mejor idea. De pie en esta tienda de porcelana hay un toro enorme, y si la mosca puede zumbarle en la oreja y molestarlo, el toro, en sus intentos por matarla, eventualmente podría romperlo todo. En el caso del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, la mosca extremista islámica tuvo éxito y el toro de los Estados Unidos, impulsado por la ira y el miedo, destruyó la tienda del Medio Oriente. Hoy, los fundamentalistas están floreciendo en medio de la carnicería dejada atrás. ¿La lección para el siglo XXI? Los terroristas ganan cuando los gobiernos poderosos reaccionan de forma exagerada. Durante siglos, las sociedades liberales han depositado una gran confianza en la capacidad de las personas para pensar y actuar racionalmente. De hecho, nuestras sociedades modernas se basan en la creencia de que cada adulto humano es un agente racional e independiente. Por ejemplo, la democracia se basa en la noción de que los votantes sabrán qué es lo mejor. Nuestro sistema de capitalismo de libre mercado se basa en la idea de que los clientes nunca se equivocan. Y nuestro sistema liberal de educación instruye a los alumnos a participar en un pensamiento independiente. Pero en el siglo XXI, poner tanta fe en nuestra capacidad de actuar racionalmente es un grave error. ¿Por qué? Porque los humanos modernos, como individuos, saben terriblemente poco sobre cómo funciona realmente el mundo. La gente en la edad de piedra sabía cómo cazar, convertir las pieles de animales en ropa y encender un fuego. El hombre moderno es mucho menos autosuficiente. El problema es que, aunque requerimos expertos para satisfacer casi todas nuestras necesidades, pensamos falsamente que, a nivel individual, sabemos mucho más que nuestros antepasados de la edad de piedra. Por ejemplo, en un experimento, se preguntó a los participantes si entendían cómo funcionan las cremalleras. Aunque la mayoría de los participantes respondieron con confianza que sí, cuando se les pidió que elaboraran este conocimiento, se reveló que la mayoría no tenía idea de cómo funciona realmente este mecanismo cotidiano. ¿La lección para el siglo XXI? El hombre moderno a menudo cae preso de lo que los científicos han considerado la ilusión del conocimiento. Es decir, las personas tienden a creer que entienden mucho simplemente porque tratan el conocimiento que otras personas poseen, por ejemplo, cómo funciona una cremallera, como si poseyeran eso también. Las consecuencias de la ilusión del conocimiento son que las personas, como los votantes o los funcionarios del gobierno, no entienden cuán complejo es realmente el mundo y cuán ignorantes son de esa complejidad. Por lo tanto, vemos individuos que no saben casi nada sobre el campo de la meteorología que proponen políticas de cambio climático, o políticos que proponen soluciones a los conflictos en Ucrania o Irak, a pesar de que no pudieron encontrar estos países en un mapa. Entonces, la próxima vez que alguien te dé su opinión, profundiza un poco más para descubrir cuánto sabe realmente sobre el tema en cuestión. Te sorprenderías. Un niño nacido el año de la Escritura tendrá unos 30 años en 2050 y, con suerte, seguirá vivo en 2100. Pero, ¿qué tipo de educación ayudaría a este niño a prosperar en el próximo siglo? Para que los niños del siglo XXI prosperen y se conviertan en adultos capaces, necesitamos repensar radicalmente nuestro sistema escolar. En otras palabras, las escuelas que nos trajeron aquí no nos llevarán allí. Actualmente, las escuelas tienden a poner demasiado énfasis en llenar de información a sus alumnos. Este enfoque tenía mucho sentido en el siglo XIX, porque la información solía ser escasa. Este era un tiempo sin periódicos, sin radio y sin bibliotecas públicas y televisión. Además, incluso la información que existía estaba regularmente sujeta a censura. En muchos países, había poco material de lectura en circulación aparte de textos religiosos y novelas. En consecuencia, cuando se introdujo el sistema escolar moderno, con su enfoque en impartir los hechos esenciales de la historia, la geografía y la biología, representó una gran mejora para la mayoría de la gente común. Pero las condiciones de vida son muy diferentes en el siglo XXI, y nuestros sistemas educativos ahora son irremediablemente anticuados. En el mundo de hoy, estamos inundados con casi demasiada información, y nuestros gobiernos, o la mayoría de ellos, ya no intentan censurarla. Las personas de todo el mundo tienen teléfonos inteligentes y pueden pasar todo el día todos los días examinando Wikipedia, poniéndose al día con las conversaciones de Teddy estudiando cursos en línea si tienen el tiempo y el deseo de hacerlo. Hoy en día, el problema para el hombre moderno no es la escasez de información, sino toda la información errónea que existe ahora. Solo considera todas las noticias falsas que muchos de nosotros leemos cada vez que navegamos por nuestras redes sociales. En respuesta a esta sobrecarga de información, las escuelas deberían dejar de enviar aún más datos a las gargantas de los niños. En cambio, los niños del siglo XXI necesitan que se les enseñe cómo dar sentido a la gran cantidad de información que los bombardea a diario. Necesitan aprender a distinguir entre información importante y noticias irrelevantes o totalmente falsas. En el siglo XXI, la información estará siempre a nuestro alcance. La verdad, sin embargo, será más difícil de encontrar. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera, nos vemos en el próximo video. Un saludo.